Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no me conozcáis, yo soy Elena y bienvenidos al canal. Y no os pongáis muy cómodos porque os voy a poner a doblar. No os voy a poner a doblar, pero sí que os voy a contar cómo podéis doblar y organizar vuestros bañadores y bikinis más allá del método con Mari. Porque desgraciadamente, Mari Kondo no habla de ropa de baño en ninguno de sus libros. Así que me pongo la pinza y empezamos. Y este es mi cajón vertedero, que llamo yo. Y aquí están todos mis bañadores y mis bikinis. Lo llamo cajón vertedero porque, como veis, el procedimiento es venir y tirarlo donde caiga. Así que aquí están todos mis bañadores, mis bikinis y para más siempre, por ahí, están los sujetadores. Estos son sujetadores. Entonces, como veis, lo tengo todo mezclado. No quiero entrar en mucho detalle con esto, pero simplemente quería que lo vieseis para que cuando termine de doblar y de organizar, podáis comparar el antes y el después. Voy a empezar con los bañadores, ya que son la prenda estrella de este verano. Con el bañador boca abajo, doblo por la parte más alta del escote de la pierna, hacia arriba. Y luego doblo el tiro hacia abajo, haciéndolo coincidir con el primer doblez que he hecho. A continuación, visualizo una línea justo debajo del pecho y doblo por la misma el pecho hacia abajo. Y doblo nuevamente el rectángulo que he obtenido por la mitad, para finalmente doblarlo en tercios. Y aquí os dejo con otro modelo de bañador que tiene volantes en toda la parte del escote. Creo que a pesar de ser un modelo diferente, se dobla exactamente igual. Y este otro bañador que tiene su aquel, parece muy complicado de doblar, pero como veis, queda perfecto siguiendo los mismos pasos que he utilizado con los modelos anteriores. Y como los bañadores deberíais de tenerlos claros después de estos ejemplos, paso directamente con los bikinis. La parte de abajo de este bikini de triángulo la voy a doblar utilizando el truco de Angélica de hacer un paquetito. Como ya os expliqué en detalle en el vídeo de la ropa interior. Pero para los que seáis nuevos, brevemente deciros que tras traer los laterales hacia el centro, veis que en la parte central se forma esta especie de bolsillito. Bueno, pues cojo el tiro de la braguita y lo meto precisamente en este bolsillito. Así de simple es como obtenéis vuestro paquetito. Y para la parte de arriba, poniéndola boca abajo, primero voy a enrollar las tiras de uno de los lados encima de su copa correspondiente. Y luego voy a girar la otra copa para que quede encima de esta, evitando así que se me deformen. Y por último meto las cuerdas que faltan entre ambas copas. Para guardarlo en la caja, pongo la braguita encima de la parte de arriba y doblo una esquinita del triángulo abrazando a la braguita. ¡Y listo! Y aquí os dejo con otro ejemplo de bikini de triángulo para que asentéis bien los pasos. Y aquí os dejo con otro ejemplo de bikini de triángulo para que asentéis bien los pasos. Y ahora pasamos con los bikinis bando. Como podéis ver, todas las partes de abajo las doblo exactamente igual, ya que no tengo culotes ni tangas. Pero si es vuestro caso, podéis ver como doblo yo los tangas en el vídeo que hice sobre la ropa interior. Dejaré un link por aquí arriba o si no, en la cajita de información os dejo el link directo a ese vídeo. Para doblar la parte de arriba, de nuevo la pongo boca abajo, doblo las tiras de un lado encima de su copa correspondiente y luego giro la otra copa para que queden una encima de la otra. Finalmente, meto las demás tiras entre ambas copas y poniendo la braguita encima, lo guardo en la cajita en posición vertical. Además, por estilo con Mari. Y aquí os dejo con otro ejemplo de bikini bando para que veáis lo sencillo que es aplicar estos mismos pasos a distintos modelos de bikini. Y por último, quería doblar este también con vosotras, ya que a diferencia de los anteriores, este tiene las copas armadas. Y como veis, esto no es un problema y podemos seguir utilizando los mismos pasos que he utilizado con los anteriores. Y ya de los bandos pasamos a los bikinis deportivos. De nuevo la braguita la voy a doblar exactamente igual que he hecho con todas las anteriores, pero esta al tener una lazada lateral, peino las tiras hacia abajo. En cuanto a la parte de arriba, doblo el escote hacia abajo por aproximadamente el ancho del lateral y enrollo las tiras encima del top. Luego doblo la tira lateral por la costura del costado y la enrollo. Y hago lo mismo con el otro lado para finalmente doblar por la mitad. Pongo la braguita encima y a la cajita. Y por último, os enseño estos dos ejemplos de bikinis con copa rígida o dura, como prefiráis llamarla. Este primero que es halter y para el que, como podéis ver, he seguido los mismos pasos que con los anteriores. Y este otro que, teniendo copa rígida, en vez de ser halter, tiene tiras normales, como si se tratase un sujetador. Y ya veis que sigo exactamente los mismos pasos que con el anterior. Así que, como podéis ver, un solo método nos vale para todos nuestros bikinis y bañadores. Y así es como ha quedado, o como han quedado, todos mis bañadores y mis bikinis doblados según el método con Mari. Los he reducido a estos de aquí, que son los que me suelo poner. De hecho, ahora me ha dado por ponerme bañadores, porque total, para el poco tiempo que estoy en la playa, no suelo ponerme morena, de ninguna manera. Así que me suelo poner bañadores, sobre todo estos dos, y este bikini. Y este también, bastante. Este y este menos, pero bueno. Entonces, bueno, pues como veis, el antes y el después es que no tiene color. Ha quedado fenomenal, súper ordenadito. Muy contenta. Creo que la cámara está un pelín cerca, pero bueno. Simplemente quería contaros un poco cuáles son mis impresiones, después de haber doblado y organizado todos mis bañadores y todos mis bikinis. Y quizás la primera es que no existe manera perfecta, perfecta, de doblar un bikini y que quede níquel. Porque al tener tanta cuerda y tanta cosa, al final siempre va a haber algo que sobresalga. Luego si son bikinis de copa, tenemos la limitación de que no podemos aplastar la copa, porque entonces se deforma. Entonces es una categoría que por naturaleza es complicada. Entonces yo creo de hecho que por eso Maricondo no la ha incluido en ninguno de sus libros. Y se ha ceñido a las camisetas y los pantalones, que es lo que queda fenomenal. Pero bueno, estoy bastante contenta con los resultados. Sin nada me ha quedado muchísimo mejor que como estaban en el cajón vertedero este que llamo yo. Y bueno, estoy contentísima. Contentísima porque además tenía muchísimas ganas de acabar con estos cajones vertedero. Porque al final son eso, tú vas echando ahí y no sabes lo que hay. Es como un triángulo de las bermudas. Sabes lo que entra pero nadie sabe lo que hay ahí, ¿no? Con los sujetadores, las raguitas y las medias, que es lo que me queda en estos cajones, me meteré en otro momento. Y volviendo a los bañadores, otra cosa que considero súper importante antes de ponerse a doblar y organizar, es hacer la limpia de bañadores para deshaceros de esos bikinis que ya no queréis. Y eso os va a poder permitir buscar una caja que se adecue al tamaño real de bikinis con los que os vais a quedar. Y lo último que os quería comentar es que de nuevo las bases para doblar, según el método con Mari, no defraudan. Porque aunque es cierto que Mari Kondo no habla de ropa de baño en sus libros, sí que ha utilizado sus principios básicos de primero conseguir un rectángulo y luego doblar por la mitad o en tercios en función de la prenda. Y efectivamente es que funciona. Entonces para muestra un botón de que estos principios básicos se pueden aplicar realmente a todo lo que queráis. Y si no, haced la prueba. Y animaros, animaros, animaros a que hagáis limpia de bañadores y bikinis, tiréis los que ya estén dados de sí, la licra se estropea muy rápido, que están descoloridos. Todos esos bikinis que ya no os vayáis a poner, deshaceros de ello, haced hueco para cosas que os hagan felices y organizarlos para que os alegre la vista cada vez que vayáis a coger un bañador. Y por fin, déjame por aquí abajo cómo organizas tú tus bañadores y bikinis. Si tienes algún truco infalible que pudiese interesarme, me interesa mucho escucharlo. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, animaros a hacer todas esas cosas que me hacen tan feliz. Dedito arriba, suscribiros, campanita y vuestros comentarios, dudas o sugerencias por aquí abajo. Y nada más por mi parte, muchas gracias por estar ahí un día más, os aprecio un montón. Disfruto como una enana leyendo vuestros comentarios, vuestros emails, todos los mensajes que me dejáis por Instagram. Así que daros las gracias porque sois la bomba. Y nos vemos aquí el viernes que viene con mi próximo vídeo. Hasta entonces os mando un beso enorme y que disfrutéis muchísimo del fin de semana. ¡Chao! ¡Gracias!